¡Segundo bloque de Alfombra Roja! Y seguimos disfrutando de otro actor. Primero estuvimos con Damián de Santo, que nos visitó por primera vez. Y el que viene, que también es muy talentoso, es la segunda vez que viene a visitarnos, así que Adrián Joffe, bienvenido. Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás muy lindo con esa gorrita, a ver cómo se te ve en cámara. Ahí está, perfecto. Tú tenías miedo que te diera sombra, pero estás re canchero. Sí, en realidad últimamente me la pongo porque salgo rápido de la casa y... ¿Ah, sí? Pensé que me ibas a decir de la casa de... No, no, no. No, de tu casa. No, no, de mi casa, de mi casa. Cuando salgo rápido de la casa, de mi casa, me pongo el gorro y salgo. Bueno, ¿y cómo va esa crisis de los 40? ¿Y la crisis de los 40? Así, con crisis. ¿Con crisis? Con crisis. En realidad está bueno estar con crisis, digamos. Si estás fuera de una crisis, para el actor estás incómodo. Entonces está bueno estar en estado de crisis, de incomodidad todo el tiempo. Crisis es cambio, ¿no? Crisis es cambio. Crisis es estar en un pozo y querer salir. Si no es como todo la... Plano. Plano. Exactamente. Plano, aburrido. Bueno, esto es lo que le pasa al personaje de la curva. La curva de la felicidad que ya estrenaron. Estrenamos el 5 en el Teatro Renales. Le fue súper bien en el estreno y están viernes y sábados. Viernes, sábados y domingos. Y domingos también, claro. En realidad los domingos es a mitad de precio para los cornudos. No, eso yo cuando lo escuché le dije a mi marido, no me gusta eso. Pero y los viernes y sábados para gordos y pelados. Pero no, bueno, eso es divertido. Pero lo de los domingos, pues... Señor, si usted no es cornudo también puede ir al teatro, porque si no no te va a ir nadie. No, o muchos. No, no, no. Bueno, o sea que hoy hay función para todos los que estén viendo. Hoy 14 de diciembre hay función para todo el mundo. Para todo el mundo. En el Teatro Arenales que me encantó. Es divino, es divino. Es Arenales... Arenales esquina Colón. Esquina Colón. Sí, en realidad el chiste de los cornudos es porque el personaje que yo interpreto termina siendo un despechado, que lo dejan por un hombre más alto, con más pinta y más guita que uno, ¿no? Entonces aparece todo el juego del cornudo y eso fue como un chiste de publicidad. Claro, claro que sí. Nada más de eso. Y entonces, bueno, van a estar todo el verano en Mar del Plata. Vamos a estar todo el verano los fines de semana con Leonel Campoy, un gran cornudo. ¡Ay, no! Con el Leonel me manda un beso, actorazo. Alejandro Müller, otro. ¡No! Y Eduardo Carrera. Eduardo Carrera es un bombón, precioso. Para todas las mujeres, yo creo que va a ser el galán de la temporada. Eduardo, con respecto a todos los actores que vayan a Mar del Plata, Eduardo va a romper corazones. ¿Viste cómo están los campeonatos de la cola Riff y esas cosas? Habría que hacer alguno con Eduardo Carrera. ¿Con la cola? No, no, no. No sé con la cola. Con la cara. Con esta cara que tiene. Con la cara. Que es precioso el cuerpo y todo. Y es un actorazo. Y Abigail Oyerzabal. A Abigail, sí. Y a Abigail que hace la vecina y que está muy bien. Que va a dar mucho que hablar este verano, Abigail, me parece. Sí. Es muy alta. 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 Estamos muy contentos porque además la comedia funciona. Es para todo público. Es muy rápida. Y es para Mar del Plata. Es bien para Mar del Plata. Es para Mar del Plata. La verdad que sí. Es para ir a divertirse a lo grande. Bueno, Evaristo se sigue divirtiendo. Sí, Evaristo se muere. Se muere. Yo también, la verdad que con esta apuesta sobre todo, porque hicieron una apuesta en el Teatro Premier en el verano pasado, durante todo el año estuvieron en el túnel con este elenco que acabas de nombrar y con Pamela Echandi. Exactamente. Y antes Belén Rodríguez. Y Belén Rodríguez, que te amo Belén, Belu, preciosa, muñequita linda. Exactamente. Que estuvo grabando para Los Pels. Me muero por ver ese capítulo de Los Pels ahí con Belén Rodríguez. Fue nuestra primer vecina. Fue nuestra primer vecina. Fue tan bonita ella. Y la verdad que es tan divertida. Y como yo digo siempre, la curva de la felicidad, que trata de la crisis de los 40, contando un cuento divertido, te deja mucho para pensar después. No sobre todo para los hombres, que son los que sufren la crisis de los 40, sino para las mujeres también, darnos cuenta de lo que le pasa a los hombres a cierta edad, que no solamente nos pasan por las hormonas las cosas a las mujeres. Ustedes también sufren cambios, se plantean cosas, y uno también tiene que estar atento a ver qué le pasa al hombre. Vos sabés que cuando antes yo hiciera la obra, no estaba al tanto de esto de la crisis de los 40, tan marcada, digamos. Yo pensé que, bueno, hay crisis a los 30, a los 40, cada uno tiene su crisis. Es una obra de hombres en crisis. Tienen 40 años y aparecen un montón de cosas en juego en los 40, donde cosas que se terminan, otras que comienzan. Pero yo creo que la crisis de esta obra podría pasar en otras edades también. Podría pasar en otras edades. El hombre en realidad, y esto que vos decías recién, promete a los 40 cosas que no promete a los 30. Ese es el tema con esa crisis. Nino, el personaje que promete a gimnasios, depilación, tantas cosas que no cumple, digamos. Amor. Amor. Lo que pasa es que no se sabe si lo... Fidelidad. Sí, fidelidad. Que no se sabe si lo dejaron porque estaba ya en la desidia o la desidia fue luego que lo dejaron. Y... Ese es un poco el huevo y la gallina de la obra. Claro. Sí. Yo lo leo al revés. Como que la mujer lo dejó porque ya estaba abandonado. Gordo y pelado. Y los hombres cuando... Y las mujeres también, ¿no? Ojo es para todos. Cuando se abandonan, es como que pierden también un poco la seducción o la magia en el otro, ¿no? Sí. Bueno, la línea de comienzo de la obra es quien dijo que el hombre era el sexo fuerte. Y en realidad es difícil encontrar, digamos, a un hombre llorón tan fácilmente despechado porque lo han dejado en una depresión, con duelo, con suero casi. No es la figura habitual, digamos. La figura habitual es que el hombre dice, sale, borrachera, que este... Por otro lado. Acá aparece una llorona... No, porque vos también tenés prejuicio. Bueno, un poco. Vos también tenés prejuicio, pero está bueno... Pero sucede, sucede. Que el hombre manifieste sus emociones, sean de alegría, sean de tristeza, sea de culpa, sea de lo que sea, está bueno expresarlo. Sí, está bueno, está bueno. Y Eduardo Galán y Pedro Gómez, que son los autores, lo cuentan muy bien. Es un éxito actual en España. En España, sí. Contame el blog que está buenísimo. Bueno, el blog, si lo tengo que contar, si no, además, Lionel Campoy me mata. El blog es www.lacurvadelafelicidadenargentina.blogspot.com Vamos a ponerlo acá, Juliáncito. Sí, está bueno. Blogspot.com, porque además está toda la trayectoria de la obra. No, está buenísimo. Yo el otro día estuve como una hora navegando por la página, porque me encantó. Si quieren, también es más fácil, desde marisabrel.com.ar, porque ahí ya tengo toda la información de la curva y, claro, hacen clic y se van directamente a la página de los chicos. Está bueno, está bueno. Está buenísima, la verdad. Han hecho un trabajo todo el año que se merecen todo el éxito del mundo. Vos, Jospe, te quiero en marzo acá con la estrella de mar. Ojalá, ojalá. Porque de verdad, quiero que la obra gane como mejor comedia, vos como mejor actor. Se lo merece, se lo merece, se lo merece porque es una comedia redondita, no vas a encontrar chabacanería, es una perlita, digamos, así que espero que al público de Mar del Plata le guste. Con una producción bárbara, con Andrea Macari, con Diana García Lynch, con... Sí, hay mucha gente atrás. Contame, contame quién más. Ariel Basaldua. Ariel Basaldua, muy bien, un beso. No sé, están todos, no sé, Miriam, Aneli, no sé, hay tanta gente. Un grupo maravilloso de gente, un equipazo que van a estar trabajando con todas las energías, sin escándalos, sin escándalos, ¿no? No, eso no te lo puedo asegurar. Bueno, eso no ponemos, no ponemos. Eso no te lo puedo asegurar. Este verano tienen que saber elegir dónde poner la plata. Sí. Si querés ver un escándalo y después que no te quede nada en la cabeza y en el corazón, hacelo, si es tu elección, pero si querés ver una muy buena obra de teatro, va a haber opciones y esta es una de las buenas. Esta es para reírse mucho. Es para divertirse y para reflexionar. Y reflexionás bajando kilos de la risa. Sí, también. Sí, es así. Gracias, Adrián. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Nos vemos al próximo corte y ya venimos con más Alfombra Roja. ¡Gracias! 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 Toda la información de Alfombra Roja, de Para que veas y toda la información del espectáculo. Nos vemos el sábado próximo en Para que veas y el domingo en Alfombra Roja. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.